Después de cruzar el Cabo de Hornos en medio de la tormenta, el Renault Captur aún no está del todo aliviado. Y es que la influencia de la depresión con la que navegan George Richards y Sebastián Odigan no les ha dejado dormir tranquilos mientras pasaban por la isla de los Estados con viento de hasta 55 nudos. Afortunadamente para ellos, hoy dejaban atrás las Islas Malvinas, con condiciones más clementes, de 25 a 30 nudos, de sur-suroeste. Esta noche, seis de los siete barcos que continúan en la regata habrán conquistado el Atlántico. Estaba que no se hagan, así que llegamos a ir a la G3 y continuamos a la G3 de la G3 de la G3. Y aún se sentía que se sentía a la G3 de la G3 de la G3 de la G3 en el año. Y aún se sentía que se sentía a la G3 de la G3 de la G3 de la G3 de la G3. Y aún se sentía que se sentía a 24, 25 nudos. El barco era muy alto y muy alto. En el final fue muy horroroso. Para el primer rato, se sentía a la G3 de la G3 de la G3. El líder Xemine Pujula continúa pisando fuerte el acelerador y con los alisios de noreste de 15 nudos de esta mañana, debería llegar a la latitud de Cabo Verde el 13 de marzo. Detrás, el Neutrogena y el Gaes centros auditivos irán más rápido cuando atrapen el sistema de viento de noreste. Neutrogena y Gaes, ellos también han encontrado la velocidad, ya que ahora tienen un alisio mucho más fuerte. Una pequeña velocidad superior para Neutrogena, que es un poco más alta en latitud y que beneficia de una presión un poco más fuerte de la alisio. Para We Are Water y One Planet One Océan, ellos siempre están en cor a cor, en un vent relativamente costado del norte oeste, en un flujo que les lleva a pasar muy cerca de la zona de la excursión de la glacia. El espíritu está siempre bajo la influencia de esta fuerte depresión que está en su norte, un régimen muy sostenido de ventes del sud oeste. Esto le permite beneficiar de una velocidad rápida, una situación muy costosa, que va a permitir llegar a la zona de exclusión rápidamente sobre el Cap Horn. La vigilancia está justificada para el último barco del Pacífico. Nandorfa y Conrad Coleman avanzan a lo largo de la zona de exclusión en el Océano Antártico, en un sector donde se ha registrado un descenso de la temperatura del agua sin que los satélites hayan detectado por ahora la presencia de hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!